El entrenamiento va a depender del momento en el que esté el paciente, el usuario o cliente, ya que no es lo mismo que sea un paciente que esté comenzando la intervención o el entrenamiento, o un paciente que ya lleve un tiempo con esta intervención. Dependerá, ya les digo, el número de días o el tiempo que estemos cada día, o incluso el número de juegos, puede ser desde 5 o 10 minutos, o incluso hasta una hora, como mucho cada día de entrenamiento, pero habitualmente con SynchroLab haremos parciales de tiempo entre 10 y 15 minutos.